Con el objetivo de fortalecer la vigilancia epidemiológica para la detección eficaz de casos sospechosos o positivos, a contagio de COVID-19 el Comité Estatal de Seguridad en Salud se reunió para definir la ruta de acciones como parte del plan de respuesta ante la contingencia en Michoacán. Conformado por la Secretaría de Salud de Michoacán, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como la Guardia Nacional, un grupo de especialistas acordó reforzar las acciones preventivas y revisar los protocolos de reconversión de hospitales. Reiteraron el llamado a la población a no alarmarse, al mismo tiempo que exhortaron a practicar el lavado de manos, estornudar en el ángulo interno del codo y acudir a su centro de salud más cercano en caso de que una persona de cualquier edad presente fiebre o enfermedad respiratoria aguda. Asimismo, la población con mayor vulnerabilidad de contagio por registrar enfermedades crónico-degenerativas, inmunosuprimidos, embarazadas y adultos mayores tendrán atención focalizada para determinar con la mayor rapidez posible algún caso probable para su estudio en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. También exhortaron a que la medida de suspender clases por parte de las hoteles estatales no se tome como vacaciones extensivas, toda vez que la exposición en lugares concurridos incrementa el riesgo de contagio.